La neumonía, o también conocida como pulmonía, es una infección que afecta a los pulmones. Generalmente es una complicación de otras infecciones respiratorias como una gripe o tosferina. Se asocia cuando las personas tienen un sistema inmune debilitado. La neumonía también puede estar asociada a otras afectaciones que no son de tipo viral o bacteriano, sino que pueden ser por exposición a productos químicos, inhalación de ellos, y también porque hay migración de algunos parásitos hacia el pulmón, entonces puede ocasionar esa afectación. Síntomas. Generalmente el síntoma más común que se genera frente a la neumonía es la tos. Sin embargo, hay otras afectaciones que se pueden identificar cuando una persona tiene neumonía. Por ejemplo, fiebre, cuando hay ruidos al respirar. También se puede generar una respiración mucho más rápida y marcada. Entonces, en los niños se presenta más que todo cuando las costillas se hunden. También podemos generar sudoraciones, malestar, dificultades al respirar. Puede complicarse, por ejemplo, cuando presentamos cianosis, que es esa coloración azulada que se presenta alrededor de la boca. Recomendaciones para la prevención y fortalecimiento del sistema inmune. Una de las principales formas de hacerlo es a través de la vacunación, tener los esquemas al día, principalmente en los menores de 5 años y los adultos mayores. También es muy importante continuar con las medidas de lavado de manos, dado que en las manos podemos tener microorganismos que pueden llegar a nuestros pulmones y afectarlos. En los niños menores de 6 meses es muy importante que tengamos la lactancia materna exclusiva y una buena alimentación a partir de los 6 meses, una alimentación complementaria, dado que nuestro sistema inmune se fortalece mucho cuando tenemos una buena nutrición. En los adultos mayores también es importante protegerlos de los cambios de clima, al igual que los niños, entonces no exponerlos a esos cambios bruscos de temperatura y consultar una vez que tengan los síntomas para evitar que se nos compliquen estas personas y poder hacer un tratamiento oportuno.